Música Primero, construir más y mejor educación para todos. O sea, el principio de que nosotros queremos más y mejor. O sea, hay que ampliar las oportunidades educativas a todos y hay que generarles mejores condiciones de educación a todos. Segundo, reconocer que esto debe ser una responsabilidad fundamental de los Estados. Claro que está bien que la sociedad civil participe, que participen las empresas, que participen todos los que quieran. Sin embargo, la responsabilidad fundamental para garantizar esto en una sociedad democrática es la política pública y el espacio para realizarlo es la escuela pública. En todos los niveles, de la primera educación hasta la educación post-universitaria, tiene que tener fundamentalmente como principio estructurador la escuela pública. Segundo, salir de las recetas fáciles, salir de esta dictadura de las evaluaciones que estamos viviendo sistemáticamente, que nos llegan de todos lados. Fíjate hoy que el principal instrumento de evaluación nacional e internacional que tiene nuestro país se llama PISA. PISA tiene nada más y nada menos que el objetivo de encontrar cuál es la educación que los jóvenes necesitan para hoy y para el futuro. Una pregunta tan fundamental que debería movilizar grandes debates y muy acalorados debates en nuestra sociedad en donde deberían participar, en primer lugar, los jóvenes, que también saben, por supuesto, qué educación quieren y necesitan para el futuro. Quizás muchas veces podrían estar equivocados, pero no invitarlos a ese debate sería como mínimo prepotente. También lo saben y deben participar en esto las familias, también las organizaciones sociales y populares, las organizaciones de la sociedad civil y también los empresarios y también, naturalmente, los gobiernos. Esto es un problema nacional. ¿Qué educación queremos para el futuro? Esto se ha transformado hoy en una prueba de dos horas de duración que se aplica cada tres años en el campo de la matemática, la lengua y las ciencias. Y la aplican a partir de una prueba diseñada por un conjunto de especialistas que pertenecen a una organización creada para promover el desarrollo económico, no necesariamente el desarrollo educativo, y que como ya están cansados de hacer la prueba, han decidido contratar a una gran multinacional del conocimiento que se llama Pearson, que se llama Pearson, que es una gran empresa multinacional, para hacer la prueba. Quiere decir que un conjunto de técnicos de una empresa multinacional están definiendo hoy qué es lo que se tiene que aprender en el mundo, cómo se debe aprender y cuáles son las competencias que nos ayudan para desarrollarnos. Se aplica esa prueba, luego el mundo se organiza en un ranking y así vamos todos corriendo a Corea para ver cuál es la receta milagrosa que hizo que Corea sea lo que sea, mientras España está entre los peores lugares de los países más desarrollados y, consecuentemente, en apariencia, por eso está como está. O América Latina en los últimos lugares y por eso los latinoamericanos estamos como estamos. Esto es una verdadera tontería, esto no mide absolutamente nada y esto lo único que hace es distraer del debate fundamental de la educación en nuestras sociedades, creando la imagen de que si mejoramos tres o cuatro puestos en PISA, nuestros países serán mejores en el futuro. Y esto no es así, Corea no está donde está, ni Finlandia está donde está, ni Shanghái está donde está, porque los chicos se sacan buenas notas en las pruebas que aplican los burócratas de PISA de tres en tres años. Entonces, salir de estos sistemas de evaluación. En cuarto lugar, generar buenos sistemas de evaluación, porque sin lugar a dudas la democracia en cualquier sociedad democrática tiene que tener como un principio fundamental la evaluación de los resultados, porque la democracia no es un procedimiento electoral solamente. La democracia es una dinámica social que está orientada a construir mejores condiciones de vida para todos. Desde una concepción progresista, la democracia es un sistema de construcción y promoción de la igualdad y la justicia social. Por lo tanto, tenemos que saber si la educación, y no solo la educación, todas las políticas públicas nos están ayudando a ir en esta dirección. Por lo tanto, creo que debemos defender la evaluación en todos los campos de la política pública. Evaluar en primer lugar al presidente hasta el último empleado de una escuela pública. Todos tienen que ser evaluados. Ahora, en la educación tenemos que pensar sistemas integrales de evaluación que permiten revalorizar no solo las competencias técnicas y economicistas que nos exige PISA, sino fundamentalmente el conjunto de saberes y de prácticas, de valores y de competencias que están asociadas a la intervención social y a la formación ética de los sujetos, y que nos permitan entender el valor o el valor que tienen ciertos conocimientos en la escuela, que no están directamente vinculados al mundo laboral o al mundo productivo, pero que son fundamentales para la construcción de sociedades más democráticas. Y es en este sentido que podemos pensar estrategias de evaluación de mucho más largo plazo, mucho más complejas y mucho más abarcativas y ricas en sus resultados que las que nos aporta PISA. Y por último lugar, creo que es fundamental reconocer que la educación es un espacio de construcción del futuro. Por lo tanto, la educación tiene que ser el espacio en donde esta idea acerca de lo que es común, acerca del bien común, acerca de lo que es mejor para nuestras sociedades, tiene que tener lugar. Hoy, en este Congreso de las Ciudades Educadoras, el Congreso se abrió con una gran presentación artística de una escuela, la Escuela Pablo Picasso, aquí de Barcelona. Y a mí me parecía maravilloso cómo yo veía, y me tocó verlo desde atrás del escenario, cómo esas chicas y chicas entraban al escenario con una energía importante, se daban fuerza, se apoyaban, se miraban, se reían tímidamente cuando estaban de espaldas a la platea, se daban aliento, cuando a alguno le salía algo mal, otro le daba fuerza. O sea, se había construido, se construyó, evidentemente, en el ensayo de esa obra, una gran solidaridad, un gran sentimiento de lo que era común, que es el espectáculo. Hacerlo bien todos juntos. No tiene sentido que uno corra más rápido, que uno salte más alto. No era una prueba para ver quién saltaba más alto, quién era más flaco, quién era más lindo, quién era más inteligente. Era simplemente un trabajo colectivo, en donde el trabajo de todos era fundamental para que el espectáculo saliera bien. Si alguno se caía, todo salía mal. Y si alguno se caía rápidamente, había que ayudarlo a levantarse, porque de eso también dependía el desempeño de todos. Esto es fundamental. Lo que estos chicos aprendieron organizando ese espectáculo, es un conocimiento fundamental, que si no tienen la oportunidad de hacerlo en la escuela, nunca en el mercado de trabajo van a tener esta oportunidad de hacerlo. Nunca van a tener la oportunidad de hacerlo de esta forma. El mercado de trabajo sí les va a contar quién es más alto, quién es más bajo, quién es más inteligente, quién es más alto, quién corre más rápido. Y es en este sentido que es fundamental la construcción de estos saberes dentro de la escuela y el reconocimiento de que estos aprendizajes son fundamentales para la construcción de sociedades más justas. Lamentablemente, nada de esto evalúa PISA. Y cada vez que PISA se nos plantea sus resultados, que es como cuando se presenta el proceso de selección de los grupos para las copas del mundo de la FIFA, todo el mundo sale corriendo a ver en qué lugar de la tabla de posiciones se encuentra y empieza a diseñar estrategias para mejorar esas posiciones, casi nunca con buen resultado, porque nunca esas posiciones han cambiado sustantivamente, al menos en estos últimos 12 años. Tampoco se modificarán probablemente en los próximos 12 años. Y nuestros países, en vez de estar pensando cómo pueden utilizar la experiencia de tiempo de los niños y niñas en la escuela para construir sentidos y significados tan profundos como el que nos mostró hoy la escuela Pablo Picasso, empiezan a tratar de ver cómo mejoran en pruebas que poco y nada nos dicen acerca de cómo están nuestras escuelas y si muchos nos están indicando acerca de cómo estamos perdiendo la brújula del futuro.